hola amigos bienvenidos a rock and play hoy vamos a ver diferentes tipos de vaquitas como podéis apreciar hay mogollón de marcas mogollón de estilos y diferentes tipos de madera vamos a explicar un poquito para que lo tengáis más claro lo primero que tenemos que tener en cuenta las hay con punta de madera o con punta de enay diferente sonido cuando le damos sobre todo a los platos punta de madera punta de nylon lo segundo que tenemos que tener en cuenta es el número de baqueta que vamos a utilizar aquí tenemos los cuatro modelos de diferentes marcas más estandarizados colocados de la baqueta más fina un poquito más gruesa un poquito más gruesa y mucho más gruesa la baqueta más vendida con mucha diferencia es la 5a sea cual sea la marca que cada cliente o baterista refiere según la marca que nos guste utilizar puede tener la bellota de distinta forma aún siendo el mismo número puede ser un poquito más larga un poquito más corta incluso el peso de la baqueta puede variar también dependiendo del tipo de madera que se esté utilizando las dos maderas más utilizadas son el hícori y el oa o lo que todas las baquetas tienen un punto débil en función también del baterista y de su estilo a la hora de tocar como ya os he dicho estas son las cuatro baquetas más utilizadas pero luego hay mogollón de baquetas intermedias como por ejemplo entre la 5a y la 5b están las 55 en bifil se llaman 55a y en bicent se llaman 55f y es que en este tipo de baquetas especiales nos podemos encontrar con cualquier tipo de baqueta cualquier tipo de forma y cualquier tipo de material como veis aquí podemos tener dos baquetones más utilizados en las bandas de cornetas y tambores con baquetas extra finas o incluso baquetas que se utilizan en rumberas que no tienen ni siquiera punta por no hablar del montón de baquetas signature que pueda haber de los diferentes tipos de escobillas que puedan existir de nylon o de metal así como un montón de baquetas con punta de fieltro para conseguir diferentes efectos las denominadas baquetas rod que tienen un montón de varillas finitas como de junco que consiguen un sonido también un tanto especial así que con todo este mogollón de baquetas que os he mostrado con cual tienes que tocar pues amigo mío lo que tienes que hacer es acercarte a tu tienda de música más cercana y dejarte asesorar por el que esté atendiendo detrás del mostrador nos vemos en el siguiente vídeo chao